¡Marcha atrás! ¡Que estoy haciendo con mi vida! ¡Que estoy haciendo con mi vida! ¡Cabeza para atrás! ¡Cabeza para atrás! ¡Que aguante se duro, ok? ¡Coño! ¡Aaah! ¡Coño! 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 ¡Woohoo! ¡Coño! ¡Coño! ¡Ahí vamos! ¿Listo? ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Otra vez! ¡Dios! ¡Esto es volar! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Me gustó! ¡Me encantó! ¡Me merezco una cerveza! ¡Tú también! ¡Qué vaina tan sabrosa! ¡Sí, la adrenalina! ¡No me lo imaginaba así! ¡Tampoco! ¡Chocada! ¡No me lo enmayé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es la adrenalina! ¡Eh! ¡Me va a decir, chavo, se va a morir! ¡No, estaba grabando! ¡Viste la salada! ¡Ven, no plomo! ¡Otra vez, entonces! ¡Pienas para arriba, por favor! ¡Tengan la pierna espérgida hasta que llegue completo por abajo, ¿ok? ¡Ajá! ¿Cómo le ves, Ray? ¡Oh, divino! ¡En el paquete ese no va a incluir otra... ¡Ah! ¡En el paquete no va a incluir otra lanzada! ¡Ven, se pertene a cada uno, si quieres, de otra vez! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!